Lo que me llama la atención es que ella decía que por tener servicios, muchas empresarias piensan que no pueden exportarlos. Yo no tengo algo específico en este momento, pero quiero al final darles algunos datos de cómo pueden ustedes buscar vehículos para comenzar a exportar sus servicios, si es el caso de ustedes. Pero quiero empezar con productos físicos. Amazon, tengo que hablar de él sí o sí, porque es el jugador más importante dentro del e-commerce. Es la plataforma de e-commerce a nivel detallista más grande del mundo, la más grande es Alibaba, pero es a nivel mayorista. Y cuando ustedes ven Amazon.com, vemos esta plataforma digital donde podemos comprar cosas. Pero hoy quiero que tengamos una mirada por detrás, entender un poco las plataformas traseras que ellos manejan para que nosotros como emprendedoras, como empresarias, podamos entrar a trabajar con ellos. Entonces, para eso primero hay que entender cómo funciona el modelo de negocio de Amazon. Fíjense que aquí les muestro cuáles fueron los dos productos que introduje. Esto fue en el año 2015 o 16 y ustedes también lo pueden hacer, lo pueden hacer ya, lo pueden hacer antes de terminar este año. Pueden estar vendiendo en plataformas que puedan tener distribución en Estados Unidos o en cualquiera de los países donde Amazon tiene distribución. ¿Por qué? Porque Amazon FBA, y ahí abajo les pongo el detalle del significado de la sigla, FBA significa Fulfillment by Amazon y eso dentro del concepto de e-commerce es logística para e-commerce. Entonces, esta fotografía que ven en la pantalla es uno de los tantos espacios que Amazon tiene alrededor del mundo donde ellos reciben el producto de cualquiera de nosotros, no importa dónde vives. Bueno, tienes que ver, hay algunos países que tienen ciertas restricciones, pero la mayoría pueden vender dentro de Amazon. ¿Cómo funciona? Envías tu producto a estos depósitos que están, digamos, hablemos de Estados Unidos, que en todo caso es el más importante de todos los Amazon FBA que hay alrededor del mundo, Estados Unidos. Digamos, este es un depósito que está en Miami y tú mandas ahí el producto. Perfecto. Luego, luego haces, ahí tienen que mutiar. ¿Te acuerdas cuando te salió? O si no, cierre ahí el administrador, por favor, porque no se escucha nada. La roncita. Y luego lo que tienen que hacer es subir, subir el producto en la plataforma, en Amazon.com. Pero digamos que ustedes viven en Colombia o viven en Chile, viven en otra parte. ¿Cómo van a hacer toda esta logística? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden atender al consumidor? Bueno, no necesitan hacerlo ustedes. Amazon lo hace por ustedes. Por eso tienen este sistema de logística. Y uno de los datos que mencionaba también Alejandra es que muchas mujeres no logran exportar, salir a mercados exteriores, porque no tienen los socios necesarios o no tienen la red, el networking necesario para poder hacerlo. Bueno, no lo necesitan. Necesitan entender este modelo de negocio, que en el caso de Amazon es el más grande, no es el único, por si acaso, pero sí es el más importante. Mandas el producto a sus depósitos. Tú ves en su plataforma digital los detalles del producto y luego ellos hacen toda la logística. ¿Qué significa eso? Que cuando entra un pedido, cuando alguien compra, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el carrito, compra el producto, Amazon toma el producto de sus propios depósitos, lo envía, lo cobra, hace todo el proceso. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, al administrador que está ayudando a la sala. Por favor, ¿se le agradecerá apagar sus micrófonos? Isabel, bájales tú el micrófono, todos. Sí, no me aparece la opción, si eso estamos viendo. Ya, ok. Una vez que todo el producto se envía, se cobra, inclusive atiende las devoluciones, ¿sí? Tú, ¿qué estás haciendo en la práctica? Poniendo el capital del inventario, manejar en la plataforma tu producto y también la publicidad que hay que hacer y toda la cuestión. Imagínense que bajo este modelo, ustedes lo pueden hacer en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Australia, donde sea que haya un Amazon FBA. En el lado latinoamericano es Colombia, Brasil son los más importantes. Chile estuvo a punto de entrar hace dos años, no entraron. Seguramente van a seguir insistiendo, no lo sé. Pero el punto es que tienen ahí un gran aliado estratégico para comenzar a vender sus productos físicos fuera y en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, voy a pasar rápidamente a que veamos un modelo más dentro de lo que son productos físicos. Y son los Fulfillment Centers, porque entender este concepto de Fulfillment nos ayuda a ampliar la visión. Amazon no es el único que hace esto. Si ustedes van, por ejemplo, a Google y ponen en el buscador Fulfillment Centers en Europa, ¿sí? En Europe. Y están buscando entrar a mercados, al mercado italiano, porque resulta que tienes un producto que en Italia sabes, si ya hiciste la investigación, todo el mundo lo quiere en Italia. Perfecto. ¿Cómo logras llegar hasta allá y vives en el rincón del mundo en Chile, por ejemplo, no? Entonces, además, nosotros podemos vender en otras partes del mundo, pero el punto crítico ahí es cuando quieres hacer el envío del producto y cada envío puede duplicar, triplicar el costo del producto mismo. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Utilizar Fulfillment Centers. Eso es algo fundamental que tiene que estar dentro de tu modelo de negocio. No importa siempre y cuando tengas producto físico. Entonces, lo que se hace es encontrar un Fulfillment Center, o sea, estos tipos Amazon, ¿ok? Allá, en Italia, digamos, en Italia. Mandas el producto a estos depósitos y ellos van a hacer toda la logística por ti. Y entonces, el sistema que ellos tienen de inventarios y de logística va a estar, va a estar liqueado con el tuyo, con tu página web, ¿sí? Tu página muestra todo el producto, vendes cosas hermosas, no sé qué, pero al momento en que la gente hace clic en el carrito, necesitas que allá en Italia esté funcionando la logística. Bueno, estas empresas pueden hacerlo por ti. Obviamente tienes que pagar un fee y toda la cuestión, pero realmente son valores que cuando ustedes los analizan, vale absolutamente la pena. Así es que con Fulfillment Centers pueden hacerlo en todas partes del mundo. En todas partes, en Estados Unidos, en Europa, donde ustedes quieran. Utilicen este tipo de modelos de negocios que pueden ayudarles a dar un empujón inicial. Mi recomendación siempre en estos casos es que comiencen por entrar a estos marketplaces que son grandes para luego migrar y hacer algo por ustedes propias y por ustedes mismas, perdón. Y ahí entra otro modelo de negocio que son las Easy Commerce Platforms. Ejemplo, Shopify. Shopify es una plataforma que ustedes pueden entrar en este mismo momento, acceden y tienen 14 días gratuitos para hacer su e-commerce. Sin necesidad de saber programación, sin necesidad de contratar a nadie. Ustedes mismos la pueden armar totalmente. Linkeaba con pasarelas de pago, con todo para que la cuestión funcione. Shopify es una buena alternativa y ahí les dejo ese tema. Voy a pasar rápidamente a algo que quiero que veamos en la parte soft, en la parte de servicios, que ya no son productos tangibles. Print on Demand. Para que más o menos nos demos cuenta de cómo este mundo está migrando. Y tenemos que tener los ojos muy abiertos, chicas. Entonces, Print on Demand es un negocio que la traducción es impresión a demanda. ¿Cómo funciona? Otra plataforma trasera de Amazon. Amazon tiene fábricas enteras donde están produciendo poleras. Por ejemplo, poleras, gorras, tazas, de todo. En este momento, mascarillas, de todo. Ok, entonces, tienen esto listo, solo la confección. A ti, te invitan a que subas diseños digitales. Esto es la parte donde va el estampado de la polera. Tú puedes subir digitalmente ese diseño. Entonces, cuando alguien compra en la plataforma una de esas poleras, Amazon toma la confección, toma tu diseño digital, lo estampa en ese momento. Por eso es impresión a demanda. En ese momento recién lo estampa. Pero luego, además, hace toda la logística. Hace el envío, hace la cobranza, hace todo el proceso. Y tú puedes estar subiendo productos, diseños digitales, los que tú quieras. Y ya entras dentro de una categoría de ingresos semipasivos. Donde Amazon va a pagarte royalties por cada vez que use ese diseño dentro de este modelo de negocio. Como Amazon, se llama Amazon, pero hay muchas más plataformas que lo hacen. Piensen en sus negocios. Cuando sus negocios son en productos tangibles, por ejemplo, o servicios, ustedes pueden migrar a este tipo de monetizaciones. Si están en servicios, pueden comenzar a hacer diseños, por ejemplo, de frases o de cosas que ustedes están haciendo dentro de la industria. No sé, les gusta la comida saludable y quieren comenzar a llevar su mensaje al mundo. Pueden estar haciéndolo así y al mismo tiempo monetizando. Vamos a ver, por último, porque no sé cuánto tiempo me queda. Alguien me dice, por favor, disculpen, no me fijé aquí de empecer. Rápidamente veamos este de marketing de afiliados. Es muy importante porque les va a servir de ida y de vuelta. Es decir, ustedes pueden generar monetización con esto, pero también pueden poner sus productos para que otras personas los vendan y los ofrezcan por ustedes. ¿Cómo funciona? Este es un ejemplo de un video en YouTube. Este video es de jugueras. Esta persona está mostrando cuáles son las cinco mejores jugueras en el momento. Entonces, uno ve el video, claro, uno ve el video y luego puedes ir a la caja de abajo de YouTube. Esto es un ejemplo. En la caja de abajo de YouTube te van, te tiene cinco descripciones, cinco jugueras y cada una de estas jugueras tiene un link. Ese link, cuando tú haces clic, te lleva a una página. Y en ese caso ya está listo el capítulo de compra. Si a ti te interesó, viste el video, luego entraste al link, luego entraste a esta página y ves que cuesta tanto, leíste la descripción, te convenció, compraste. Muy bien, ¿qué gana el que hizo el video en YouTube? Lo que está ganando es que ese link, es un link específico que la empresa se lo dio a esta persona del video en YouTube. Y cada vez que alguien, no importa dónde esté, cada vez que alguien compra una de esas jugueras a través de este link, esa persona va a recibir un porcentaje, una comisión, que no son despreciables. Los porcentajes pueden llegar hasta el 90%. ¿Qué pasa con esto? Es un marketing de afiliados donde ustedes pueden también monetizar. Ustedes pueden monetizar, pero también pueden poner sus productos para que otras personas se afilien a sus productos y ellas los recomienden y ustedes comiencen a tener una red de vendedores, entre comillas, sin que sea formalmente una fuerza de venta. Son las nuevas formas de monetización, son las nuevas reglas del juego y ustedes tienen que incluirlas dentro de su modelo de negocio. Bueno, tengo que terminar. Quiero decirles que no todo es para todos. Efectivamente, hay modelos de negocios que en algunos casos va a funcionar, que en otros no tanto. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos con todas las opciones? Recuerden que les estoy dejando los 12 para que ustedes puedan investigar. Y algunas recomendaciones finales sobre este tema es primero escoger, escoger el primer modelo que sea más simple para la realidad actual de tu negocio. Por ejemplo, si ustedes están produciendo productos en Chile o en Colombia y son productos que dicen quiero meterlos en Amazon, por ejemplo, intentenlo siempre y cuando el número les dé. Cuando ustedes quieren vender en Amazon, hay muchas herramientas que les pueden permitir ver cuánto está vendiendo la competencia, cuáles son los ciclos de vida de los productos. La información es totalmente abierta. Uno puede ver hasta cuánto gana la competencia, hasta ese nivel de detalle. Es cuestión de que se metan en ese mundo. También, por si acaso, y como dato, ya que se hablaba también de eso al principio, pero Chile tiene una asistencia en este tema de Amazon. Acérquense a ellos, les pueden dar recomendaciones. Si están en sus países, busquen si tal vez alguna organización del gobierno puede ayudarles a entrar a mercados como Estados Unidos a través de Amazon. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es ver cuál es su realidad. Si tienen un producto, por ejemplo, en Chile, y por más que sea la miel, no sé, algo, a veces nos emocionamos mucho, pero si el número no te da, si la competencia es muy feroz, si tienes que ver cómo, si es que conviene realmente entrar o hacerlo a través de otra estrategia. Entonces, la realidad actual de cada negocio es muy importante que la tomen en cuenta. No se emocionen con un modelo porque simplemente les parezca que sea el mejor. Hagan un análisis frío sobre el tema y en e-commerce lo que mandan son los números. No, nada más. Si el número da, va a funcionar. Y si no, alejense de ahí y vean por otro lado. Segundo, apalancarse los grandes jugadores y luego independizarse. Entren a Amazon, hagan vitrina. Tienen que pagarle un fee. Los fees pueden ir dentro del 15 al 35%, depende de la categoría, del volumen, depende de los productos que vayan a vender. Son porcentajes bajos en todo caso para tener una operación en Estados Unidos. Imagínense, apalánquense en ellos para generar vitrina, para generar marca, para generar posicionamiento. Hagan de cuenta y viendo una analogía que son como estas grandes cadenas de supermercados donde si uno entra, bueno, tiene muchas bocas abiertas, hay mucho tráfico, hay mucho flujo de clientes, pero no se queden ahí. Una vez que tengan esta primera etapa, tienen que rápidamente moverse a su propio tráfico, a su propia página web, a su propio e-commerce, que les permita tener independencia y también mejorar, obviamente, la rentabilidad. Y tercero, desarrollar un mindset digital. Todo lo que les he mostrado son herramientas de este nuevo mundo digital y nosotras fuimos educadas en la era industrial. La era industrial nos enseñó a hacer las cosas de una determinada manera. Hoy, esas maneras, no todas, sirven. La mayoría ya no sirven. Es decir, necesitamos reaprender las nuevas formas de hacer negocios y para eso necesitamos un mindset digital. Quiero terminar diciéndoles, y sobre este punto también, que no es difícil, que se puede hacer, que es posible que ustedes, como les decía al principio, hasta fin de año, si quieren tener un producto fuera, vendiéndose, exportándose en Estados Unidos o en cualquiera de estos lugares, como por ejemplo a través de plataformas como Amazon, lo pueden hacer. En promedio son seis, ocho semanas que necesitan para hacerlo, depende si tienen o no terminado el producto. Pero más allá de eso, el mindset digital les dice, dejen de lado todo aquello que aprendieron, que necesitan saber programación, que necesitan contratar un equipo de, no sé, 20 desarrolladores para empezar a hacer esto. No, ustedes lo pueden hacer, tienen toda la capacidad. Y ahora me gustaría entrar a la parte de preguntas. Jimena, tenemos un par de preguntas que las hago yo. Primero, ¿cómo te haces conocido en el país de destino si usas Fulfillment Center y cómo construyes marca? Otra sería, ¿cómo proteges tu marca? Y una última, ¿qué consejos darías para diferenciarse, para diferenciar tu marca en un mercado que ya de por sí está poblado? Depende, a ver, vamos a ver. La primera pregunta, entonces. Necesitas generar tráfico. Si estás en tu propia página, en tu propio e-commerce, necesitas generar tráfico. Y eso es un trabajo que toma tiempo. Tienes que hacer mucha publicidad. Hay obviamente un reconocimiento orgánico, pero en el tiempo necesitas pagarle a Google, pagarle a todo el mundo, para que el algoritmo famoso te permita que la gente llegue hasta donde tú los quieres llevar. El tema de la marca, hay varias cosas. Temas de registros de marca, las patentes son en cada país. No existe un registro mundial, universal, ¿no? Si vas a estar en Estados Unidos, tienes que entrar a las páginas de Estados Unidos y hacer todas las patentes y demás. Mi recomendación en estos casos, cuando ustedes quieren desarrollar una marca que no saben hasta dónde va a llegar, es que se basen en el mercado americano, que es el que tiene más movimiento. Entonces, entran a la página, es gov.nosrecuerden. Pero busquen, hay patentes de Estados Unidos, les mando una página, y en esa página pueden entrar a ver si la marca que ustedes quieren registrar existe o no existe. Y lo pueden hacer desde su país de origen, registrar la marca. Les cuesta entre 50 y 300 dólares. No es complicado, lo pueden hacer todo online. Es más, para vender, por si acaso, en Estados Unidos, en Amazon específicamente, ni siquiera necesitan tener una empresa. Lo pueden hacer como persona natural de su país. Volviendo a lo de las patentes, cada país necesita, pero la recomendación sería que busquen primero. Si Estados Unidos tiene esa marca, vayan por otra, busquen otra. Siempre busquen marcas pensando en el mundo digital. Es decir, vayan a buscar si existe el dominio. No hagan una marca si el dominio no existe. Si no hay posibilidad, o por lo menos el .com, que todo el mundo lo conoce, y pueden haber muchos más, .global, .loquece, pero busquen un dominio global. Pueden buscar el local también, pero usen siempre el global. Y generen marcas que tengan el dominio, que existan. Esa es la primera búsqueda que tienen que hacer. Vean si la patente existe en Estados Unidos. Si no existe esa marca, regístrela inmediatamente. Y nada, luego van viendo, van bajando al resto de los países. No sé cuáles serán las otras preguntas, Isabel. Te las digo en este momento. Ya, cómo proteger tu marca era una. Y el otro consejo para diferenciarse. Y la última, a ver, tenemos otra nueva. Consejo para diferenciarse en un mercado ya muy poblado. Ok. Mira, voy por allá. No existen los mercados muy poblados. Somos 7 billones de personas. La mitad estamos conectados a Internet. Hay nichos de mercado para todo. Sáquense eso de la cabeza. No está poblado. Esto está empezando. Está comenzando. Ni hemos tocado la punta del iceberg. Así que tranquilos. Relájense. Hay mucho mercado. ¿Cómo se diferencian? En el mundo comercial solo existen dos maneras. Por precio, por costo, o por diferenciación. Por marca. Por lo que das. Valor agregado. Entonces, si vas a meterte a competir por precio, recuerda que están los chinos que hacen todo bueno, bonito y barato. Y siempre lo van a hacer así. Son los reyes de eso. Yo no iría por ahí. Me iría por el lado de la diferenciación. ¿Qué valor agregado estás dando? Y ahí entra un concepto fundamental que es la humanización. Manejen marcas humanas. Marcas que le hablen a la gente. Dejen de lado buscar, generar marcas corporativas y logotipos. Eso era muy bien para la era industrial. Todos queríamos ser Coca-Cola. Todos queríamos ser un montón de estas marcas. Y está bien. Hoy la gente quiere algo muy personal. Quiere algo humano. Quiere conocerte. Quiere saber quién es el dueño de esa empresa. Quiere saber quién está detrás de ese producto. Quiere contactarte a tu Instagram. Y que le respondas por qué no le están dando respuesta. Esa es la forma en la que estamos hoy viviendo. Así es que generen marcas humanas que les puedan permitir diferenciación. Y de esa manera pueden abrirse nuevos mercados. Una última pregunta, si te parece. Tenemos acá la siguiente pregunta. Uno puede solo vender en Brasil a través de Amazon. ¿Tienes experiencia en ese mercado? ¿Puede solo qué? Vender en Brasil a través de Amazon. Si tienes experiencia en ese mercado. No, en Brasil no. Pero sí se puede vender en Brasil. Brasil es un gran, gran mercado Amazon Brasil. Se abrió hace un par de años. Pueden intentarlo desde cualquiera de las regiones. Prueben a nivel de... El más importante es Estados Unidos. Brasil. Luego Alemania. Alemania es muy importante. También España. Y nada, lo pueden hacer. Lo pueden hacer desde cualquier parte. Algunos países no, pero entran en la parte de políticas de Amazon, en la parte de abajo de Amazon. De hecho, vayan a Amazon y busquen en la pestaña que dice settings o configuraciones. Fíjense que dice cómo convertirse en un vendedor. Hagan clic ahí, cómo convertirse en un vendedor y háganse vendedor. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros estamos del otro lado, del comprador. Siempre comprando. Vayan y vendan. Empiecen por ahí. Y ahí está toda la información. Bienvenidos nuevamente. Gracias por participar en este segundo taller. También esta sesión será grabada. Y próximamente se subirá a la página web de la Alianza del Pacífico y estará disponible en la sección de género. Les recuerdo que hagan preguntas a través del chat. Esta exposición está a cargo de Carolina Angarita, gerente general Discovery Colombia y líder digital Latinoamérica. El cargo en el que ganó el Global Innovation Award fue la cabeza de Google en Colombia, fundadora y presidenta de Innova, la primera agencia digital One Stop Shop de este país y vicepresidenta de programación y mercadeo de RCN TV. Ha sido reconocida en los últimos años como una de las 100 líderes del país en el ranking MERCO. Adelante, Carolina. Muchas gracias Isabel y hola a todas. Son las 10 y 23 minutos en este momento en Colombia. Entonces me voy a fijar en los 23 para cumplir mis 20 minutos. Bueno, en 20 minutos quiero dejarles cinco mensajes. Mensaje número uno, entender qué está pasando en este momento, cómo cambiamos con la pandemia y dónde hay oportunidades ahí. Y eso requiere liderazgo. Mensaje número dos, en la era digital hay un tipo de liderazgo en particular que se impone sobre los otros que necesitamos tenerlo, que es fundamental. Vamos a hablar de ese mensaje. Número tres, como líderes necesitamos tener equipos altamente eficientes, que den su máximo potencial. Cuáles son las claves para eso. Número cuatro, cómo logramos comunicarnos eficazmente, ya no con equipos, sino con personas individualmente para empujarlos a ese máximo potencial. Y número cinco, un mensaje final sobre autoliderazgo. Porque cómo lideramos a los otros si no nos lideramos a nosotros mismos. Entonces voy a compartir pantalla en este mismo momento. El título de mi presentación es esta pregunta, la gente se alegra cuando usted llega, cuando se va. Y es una pregunta que debemos hacernos todos cada mañana. ¿Estoy agregando suficientemente valor al mundo, a mi empresa, a mi equipo, a mi gente, a mi familia? O están esperando es que yo me vaya y apenas yo me vaya, ¡ay, qué rico, se fue la jefa! Y ahí se hacen fiestas. ¿Estamos agregándole valor a nuestra casa, a nuestra familia? O quizá el perro es el único que llega ahí con la cola moviéndose. Porque eso es la diferencia entre un líder y un jefe. Jefes hay montones, pero hay muchos líderes que son líderes de verdad que no tienen gente a cargo. Pero son los que generan esa influencia positiva que determina el liderazgo. Entonces quiero arrancar con esa pregunta y vamos entonces a ver qué está pasando en el mundo. Las líneas, la línea de logos de arriba, pues son este 90%, las 500 empresas más grandes del mundo de hace solo 60 años que se nos fueron. Y la línea de logo de abajo son empresas que también enormes, que creíamos que iban a durar toda la vida, que entraron en Chapter 11 o que están cerrando centenares de locales. Y ahí vemos marcas que queremos muchísimo con la Mola Tama, Bianca, Aeroméxico, marcas de carros, pues obviamente están fregadas con la pandemia, marcas de retailers. Entonces la pregunta es si ellos fracasaron, si estas empresas totas, grandototas fracasaron, y ahora la pandemia se ha acelerado todo este proceso, ¿podremos caer nosotras también? Y la respuesta es sí, cualquiera puede caer. Entonces, ¿qué hacer para no fracasarlo? Primero, no entrar en pánico, por favor, pánico da, parálisis por análisis. Recuerden que el miedo es solo un estado mental, el miedo es una actitud que decidimos tener. O sea, nos dijeron que venía el COVID, nos dijeron que la economía se está cayendo. ¿Cómo recibimos esa noticia y qué actitud tuvimos? Y esa actitud está solo en nuestra cabeza y viene un pensamiento, entonces podemos cambiarla. El miedo es solo un estado mental, ojo al miedo. Dos, la negación, esta la veo pero todos los días. Ah, no, es que apenas venga la vacuna vamos a volver a la vida como antes. No, como dijo Marco, no señoras, la vida como antes ya no va a ser. La aceleración digital transformó el mundo y hay muchas otras transformaciones. Actitud de negación solo nos ha caído al pasado. O esta otra, eso hay que salir, nos fuimos todos, córrale, hágale, 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 hágale. Córrale, hágale y sin un objetivo, sin un plan, sin una estrategia clara, como este gatito. Resultados, ya se imaginarán lo que está escribiendo, ¿no? Así que una poesía no es precisamente. Entonces ordenemos un poquito las fichas del rompecabezas. Y de repente nos vamos a dar cuenta que todo es más sencillo de lo que esperamos. Bueno, ¿qué está pasando allá afuera? Según el Global Consumer Insights Survey que hizo este año PWC, se incrementaron tres tipos de cosas en digital. Las aplicaciones de videochat, sobre todo, las aplicaciones de mensajería y las redes sociales. ¿Cómo podemos aprovecharlas? ¿Cómo podemos apalancarnos en ellas? Ya que, si ustedes se fijan, 60% de la gente encuestada dice que incrementó su uso y entre el 70% y el 91%, entre el 74% y el 91%, para ser exacta, va a mantener su uso. Así encuentren la vacuna, así venga el tratamiento. ¿Cómo podemos apalancar para vender más nuestro producto, nuestro servicio a través de videochat, mensajería y redes sociales? ¿Cómo lo estamos usando? Primer insight para que lo anoten. Segundo, cambiamos básicamente tres cosas. ¿Cómo nos comportamos? Lo que esperamos de las marcas, productos y servicios, o sea, nuestras expectativas y nuestra forma de consumir. Ojo acá, pongan atención a ver qué oportunidades hay aquí escondidas en este cambio. Primero, trabajo remoto. Está la gente más en casa que nunca. ¿Dónde puede entrar nuestro producto o servicio en la casa de la gente? Limpieza, la obsesión por la limpieza. ¿Cómo podemos entrar ahí? La vida más simple, la gente está más relajada. No la pasamos en pijama y en pantuflas en la casa. Estamos bonitas de la cintura para arriba, pero de ahí para abajo no. ¿Dónde entra nuestro producto y nuestro servicio en este nuevo mood de relax? La gente es más autosuficiente. Iba a coger mi celular para mostrármelo, pero llegó mi hija de nueve años y se lo llevó, pero iba a ser así, con el celular. El celular nos resuelve absolutamente todo. Entonces, estamos en ese celular, estamos presentes, tenemos un real estate dentro del celular de la gente. La gente está en exploración digital. Estamos indexando bien con las palabras clave en Google. Estamos utilizando la indexación súper buena que tiene Facebook, que tiene YouTube, para expandir nuestra marca, nuestro producto, nuestros servicios, el mismo Instagram. Y la transparencia, se eliminan montones de intermediarios. Entonces, ese cambio de comportamiento, ¿qué oportunidades nos abre a cada uno de nosotros? Cambiamos también nuestras expectativas, ¿no? Ahora la seguridad es muy importante. Señoras, señoritas, ¿cómo sus marcas, productos o servicios atienden nuestra seguridad? Nos dan más tranquilidad. Queremos guía. Todos los consumidores ahora queremos que nos cojan un poco más de la mano, nos acompañen, que las empresas estén con nosotros cuando más las necesitamos, de manera humana, cálida. ¿Estamos siendo así? Tenemos las mujeres una capacidad natural que nos fluye de ser más cálidas, más compañía, más cuidadoras. ¿Cómo transmitimos eso a nuestro producto, a nuestro servicio? Trabajar la colaboración. Y, por supuesto, una búsqueda de placer, una búsqueda de sentirnos mejor porque ha habido mucho estrés, mucho miedo, necesitamos placer. ¿Y cómo estamos consumiendo? Somos mucho más frugales, ahorramos más, el consumo más consciente, la economía está golpeada. Entonces, pienso más antes de consumir. Me consumo sin contacto y todo lo que sea por suscripción, todo lo que sea por suscripción está aumentando. Ahí hay oportunidades para ustedes. Miren estos cambios y encuentren sus oportunidades. Tres grandísimas megatendencias que ya venían y se dispararon. Comercio móvil. El celular es el órgano 79 del cuerpo humano. Lo vemos en promedio 150 veces al día. Necesitamos, si no tenemos la capacidad de generar un sitio de comercio móvil, pues subámonos a Mercado Libre con Mercado Pago. Jimena hablaba de Amazon. Subámonos a los grandotes que ya existen y aprendamos. Pero comercio móvil. Segundo, omnicanalidad. Tenemos la capacidad de integrar fluidamente la experiencia online y la offline. No que haya múltiples canales que no están conectados. Ah, no, es que a mí me pueden llamar por teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, pueden entrar a mi página web, pueden entrar a mi app. Esos son múltiples canales. La omnicanalidad es donde esos canales se conectan. Y si yo empiezo una experiencia en la línea telefónica, luego cuando entro a la página web, ya la marca sabe que soy la misma persona y continúo una experiencia fluida. Y la tercera megatendencia del e-commerce, lo que se llama el fígital, ¿no? Este mundo físico-digital se complementa y el concepto que viene muy fuerte en pandemia de lo humano digital. Ejemplo fácil, así como íbamos a los almacenes donde diamos la ropa, poderlo hacer virtualmente. Que venga la señorita de la tienda y me atienda virtualmente. Que si Marcela está viendo cómo estoy poniendo la ropa virtualmente, ya me puede decir, oye, Caro, ¿sabes qué? Eso no te queda bien. ¿Qué tal si te mides una talla más o qué tal otro color? Esa experiencia que teníamos en la tienda física, poderla tener acá también y la realidad aumentada. Entonces, las claves es ofrecer experiencias únicas y diferentes. Sobre todo pensando en los menos digitales que les tocó a la fuerza. Buscar qué no tengo yo y con quién puedo hacer una alianza estratégica que me complemente. Mirar qué data puedo sacar de ese comportamiento de mi usuario en digital y qué oportunidades me da todo esto que está pasando para crecer y educar a la gente que trabaje conmigo. El mundo digital está acá, llegó para quedarse y no hace sino dispararse. Eduquémonos. Hoy más que nunca, los consumidores necesitan ese toque humano por la distancia social. Las mujeres naturalmente lo tenemos. Esa habilidad de permanecer humanas, cálidas, honestas, transparentes. Que la relación con nuestro cliente sea mucho más que financiera. Que el cliente sienta esa calidez. Y pensémoslo nosotros como clientes. Cuando pensamos que solo una marca nos quiere sacar la plata, ahí no vamos. Debemos estar presentes cuando nos necesitan de manera significativa, humana y relevante. Punto número dos, liderazgo en la era digital. ¿Qué tienen en común estas cuatro monstruos? Están centrados en un gran propósito. Apple, cambiar el status quo, retarlo. Amazon, el mejor servicio al cliente del mundo. Facebook, más comunidades que nadie en el mundo. Google, organizar la información y hacerla universalmente accesible. Son grandes propósitos. Pues los líderes de la era digital están centrados en ese propósito. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es ese big why? ¿Cuál es ese gran para qué y ese gran propósito de su empresa? ¿Lo tienen claro? Porque eso es lo que más tienen que liderar. No el qué hacen, que seguramente eran unos productos maravillosos, ni cómo lo hacen, que lo harán divinamente muy bien, sino el por qué y el para qué. ¿Qué aprendieron estas grandes empresas que les acabo de mostrar sobre el liderazgo? Que el jefe es la mayor causa de felicidad o infelicidad laboral. La gente renuncia a los malos jefes, como dice la frase, no a las malas empresas. Entonces, es muy importante que entendamos que se requieren líderes. Google en su creación dijo, uy, no, qué pereza, jefes, no, sus señores mandones y arrancaron sin jefes. Y al rato se dieron cuenta que necesitaban líderes y tomaron la decisión de que cada líder fuera un coach de su equipo, integrales, grandes seres humanos. Los skills se aprenden. El conocimiento está bien a la mano. Uno siempre busca gente mejor que uno en los equipos para crecer juntos. Entonces, clave ese modelo de liderazgo. Antes de la era digital era el modelo militar, no por allá el jefe en el último piso del edificio, por como el general, y bajaba una línea vertical hasta el último de los soldados y solo había que hacer caso. Modelo militar de jefes, mandado a recoger. Luego vinieron los líderes mercenarios que solo les importaba el corto plazo. Resultados, como sea, muévame la aguja a corto plazo y les pagaba unos sueldos exorbitantes. Señoras, modelo mandado a recoger. La era digital los traba un nuevo modelo centrado en el ser humano que es el modelo del liderazgo consciente. Y ese liderazgo consciente, en efecto, arranca porque son líderes guiados por un propósito, por el que hablábamos. Ese gran por qué y para qué de su empresa. Son maduros emocionalmente, con lo cual toman decisiones difíciles en tiempos como estos y las afrontan. Y su principal motivación es el servicio a los demás, empezando por el servicio de sus propios colaboradores, pero siguiendo con cada uno de los demás stakeholders, proveedores de la empresa, clientes finales, por supuesto. Esa es la motivación principal. No el poder, que el poder es maravilloso cuando se usa para bien. No la riqueza, que la riqueza es maravillosa cuando se usa para bien. Pero el poder y la riqueza vienen por añadidura cuando la motivación central es el servicio. Son el cambio que quieren ver en el mundo, como nos dice este hermosísimo señor Gandhi. Ellos con su ejemplo muestran ese cambio que quieren ver. Y tienen fortaleza y coraje moral frente al escrutinio. En otro grupo de mujeres me decían, no, es que ahora con este COVID nos tocó despedir gente y eso ha sido muy duro. Sí, pero si estamos pensando en el futuro, si estamos pensando en el bosque y no el árbol, da dolor, claro que da dolor. Cada vez que uno saca un colaborador, pero es por el bien de la mayoría, por el bien común. Entonces es importante que sepan que el liderazgo consciente requerido ahora tiene esta fortaleza, este coraje moral. Frente al escrutinio siempre hay gente que uno no le cabe. Ah, no, eso sí no hay nada que hacer. Siempre va a haber gente así. Pero es tener esa fortaleza y ese coraje moral para resguardar y nutrir el futuro. Ese es el punto dos. Los valores femeninos en el liderazgo están de moda. Los considerados comillas masculinos como la agresividad, la ambición, la competencia, el cerebro izquierdo, siguen siendo válidos, pero moderados y matizados por los valores comillas femeninos. Y le pongo comillas porque hombres y mujeres tenemos de ambos. La compasión, que es ir un paso más allá de la empatía. Me pongo en los zapatos tuyos, pero ejecuto un paso más allá para ayudarte, para servirte. Eso es la compasión. La cooperación, trabajemos en equipo, trabajemos entre todos. La armonía, todo lo que es asociado con el cerebro derecho y calificado como valor, comillas, femenino, complementa esos valores tradicionales masculinos que era quizá lo único que se veía antes en el mundo corporativo. Y eso es poderosísimo. Y eso hace también que se haya visto la necesidad de más mujeres. Vamos en un 7.4 de las Fortune 500, muy lejos de lo que deberíamos, pero vamos mejorando. Cuando estamos mujeres, a la cabeza de las empresas tenemos un mayor índice de confianza, demostrado en América Latina, mayor rentabilidad hasta 26% y garantizamos seguridad psicológica. Y eso me lleva al punto 3. Entonces, punto 1, cómo cambiamos y dónde están las oportunidades. Punto 2, el liderazgo consciente como modelo que se impone en la era digital. Punto 3, cómo hacemos equipos altamente eficientes. Si pueden, tómenle una foto a este pantallazo. Este sale de un proyecto que se llama Aristóteles, lo hizo Google. Básicamente, Google se dio cuenta que había unos equipos que iban volados, disparados, cumplían sus metas. Era una maravilla. Y había equipos que, pues no, como rezagaditos. Entonces, Google dijo, a ver, voy a mirar qué tienen en común los equipos altamente eficientes y eso que tengan en común se los voy a implantar a los otros. Y encontró estas cinco características. Número 1, la seguridad psicológica. Es la base, lo más importante para arrancar. Que cada miembro del equipo se sienta seguro para tomar riesgo y ser vulnerable. No le van a hacer bullying, no le van a decir, uy, ¿usted cómo hizo esa pregunta tan tonta? Es que usted no entiende nada. Nada. Seguridad psicológica. Punto número 2, confianza. Los miembros del equipo saben que pueden depender, en el mejor sentido de la palabra, de los demás, que cada uno va a hacer lo que le toca y lo va a hacer bien. Esto es clave. Número 3, hay una estructura clara y una claridad en roles, en planes y metas. Entonces, no se da eso que, ay, ¿usted por qué se está metiendo con lo mío? No, eso es mío. O, ¿y usted por qué no hizo lo que le tocaba? Ah, no, a mí no me tocaba, le tocaba a la otra o al otro. Entonces, esos huecos y esas overlapses o superposiciones, aquí no los tienen los equipos altamente eficientes, estructura y claridad. Número 4 y número 5, tienen que ver con el liderazgo consciente. El punto número 4, los equipos altamente eficientes, es que encuentran un significado en su trabajo. Su trabajo es personalmente importante para ellos. No trabajan por la plata, no trabajan porque toca. Es significativo. Y saben, punto número 5, que su trabajo genera un impacto, no solo en su empresa, sino hacia afuera. Estos 5 puntos son mi mensaje número 3. ¿Quieren equipos altamente eficientes? No se les olviden estas 5 características. Ahora, entendamos a las personas. Cuando éramos chiquitos, nos enseñaron, trata a los demás como quieras que te traten a ti mismo. Y eso, por supuesto, aplica para el respeto y para una cantidad de cosas maravillosas. Pero resulta que a la hora de comunicarnos individualmente con las personas, tenemos como mínimo 4 tipos de personalidades según esta herramienta que se llama el Discord Insights, que para mí ha sido poderosa en la vida. Entonces, hay 4 tipos de personas. Los rojos son los que hágalo ya, ¿no? Yo no quiero detalles, a mí, straight to the point, vamos al punto, a mí no me detalles. En un buen día, ellos son, o somos, las mujeres decididas, determinadas, competitivas, exigentes. Pero también tenemos los malos días, las mujeres rojas, que podemos ser un poco agresivas, un poco rígidas, un poco obstinadas, un poco autoritarias. Entonces, la gente roja es la gente que quiere ir directo al punto, es muy orientada, ganar resultados y esas personas no se les puede hablar con detalles porque se desespera. No, 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 a mí no me des detallitos, a mí vamos al punto. Luego tenemos personas amarillas, los amarillos son súper sociables, networking, todo se arregla hablando, para eso tengo los contactos, para eso tengo los amigos. En un buen día son súper sociables, dinámicos, convincentes, expresivos, pero en un mal día pueden ser indiscretos, se les salen cosas que no se les deberían salir, un poco frenéticos, un poco desenfocados o hasta superficiales. Al amarillo, que es súper extrovertido, hay que hablarle, así como al roja hay que hablarle sin detalles, al amarillo hay que hablarle con visita, con preguntarle a tu familia, a tus cosas y así te va a entender. Luego tenemos los verdes, los verdes son como una ONG con patitas, esos son servicio, 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 esos van caminando, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. En un buen día son considerados amistosos, persistentes y estimulantes. En un mal día pueden ser lentos, flojitos, sumisos o hasta confiados. Cómo hay que hablarles a los verdes y cada uno de ustedes identifiquen su equipo quién es rojo, amarillo, verde o azul. Los verdes hay que hablarlos desde el servicio, ellos se conectan desde ahí, desde cómo podemos hacer que el mundo sea mejor, cómo podemos hacer que la empresa sea mejor, cómo podemos hacer que el equipo sea mejor y desde ahí te entienden. Luego están los azules, los azules y los rojos tienden a ser introvertidos, los verdes y los amarillos extrovertidos y los azules son el opuesto al rojo. Así como al rojo no le gustan los detalles, los azules les encanta el nivel de detalle máximo. Ellos se meten horas en un cuadro de Excel y sacan los insights buenísimos porque son así, les fascina el detalle. Son reflexivos en un buen día, analíticos, precisos o inquisitivos, pero en un mal día pueden ser distante, frío, suspicazo, indeciso. Entonces, todos tenemos en nuestro equipo de trabajo personalidades que tienen más tendencia al azul, al rojo, al amarillo o al verde. A ellos hay que hablarles para tener comunicación efectiva, no como nos gustaría a nosotros que nos hablen, sino como les gusta a ellos. O sea, si yo soy azul y a mí me gusta que me den detalles y necesito hablar con mi mano derecha que es roja, le tengo que hablar sin detalles. Y mi mano derecha que es roja tiene que darme a mí detalles. Entonces, es muy importante conocernos y saber qué tipo de personalidad tenemos para que fluya la comunicación que es la base del éxito. Y muy bien, voy para mi quinto mensaje y con este voy cerrando. ¿Me lidero a mí mismo? Porque ¿cómo voy a liderar a los demás? Si no me lidero yo, ¿controlo mi mal genio? ¿Controlo mi estrés? ¿Controlo mi miedo? ¿Controlo mis apegos y mis dependencias? ¿Controlo mis propias inseguridades? ¿Me lidero o no me lidero a mí misma? Es una pregunta para todos. Y para liderarnos a nosotros mismos y con esto cierro y es mi quinto mensaje, les propongo esta teoría, el del liderazgo del metro cuadrado, la encontré en un TED Talk, fue hecho precisamente en el cono sur, un argentino. ¿Y qué dice la teoría del liderazgo del metro cuadrado? Pongan atención. Todos, todas, tenemos alrededor nuestro un metro cuadrado. Ah, sí. ¿Yo para dónde voy? Voy para allá, voy con mi metro cuadrado. ¿Voy para frente? Me voy con mi metro cuadrado. ¿Voy para allá? Me voy con mi metro cuadrado. ¿Me despierto? Ah, me desperté con mi metro cuadrado. Siempre tengo un metro cuadrado alrededor mío. Y lo que pasa en ese metro cuadrado, señoras, señoritas, es decisión únicamente mía. Si me amargo el día, ah, fue decisión mía. No es que hoy una noticia, ah, problema de la noticia. No es que mi jefe me dijo, no es que mi esposo, no es que mi... Ah, problema de ellos. Lo que yo deje entrar en mi metro cuadrado es mío. Y lo que yo saque de mi metro cuadrado es decisión mía únicamente. Si yo me despierto y salgo de mi casa y le digo al portero, como decimos los colombianos, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Y ni siquiera lo miro a los ojos y ni siquiera me importa cómo le va. ¿Cómo llego a la oficina? ¿Cómo saludo? ¿Cómo miro? ¿Cómo sonrío? ¿Cómo hago contacto con los demás? ¿Me conecto de verdad? ¿O no? El liderazgo del metro cuadrado es una herramienta poderosísima de autoliderazgo. Entonces, se las entrego acá. No sé cómo voy de tiempo, no tengo ni idea. Tampoco me fijé la hora de arrancada. Si me soplan, les agradezco. Y si no, abierta pregunta. Pero el liderazgo del metro cuadrado, lideremos primero nosotros antes de liderar a los demás. Y cierro con esto. No dejemos que la rutina nos atrape. Ahora estamos metidas en la casa. No dejemos que nuestra vida sea del trabajo a la cama y de la cama al trabajo. Y comiendo, y desayunando y almorzando y comiendo en el computador. No dejemos que la rutina nos coma vivas. Tomemos las riendas de nuestra historia sin fin. ¿Se acuerdan de esta peli? Quizás son más jóvenes que yo. Yo me acuerdo. Somos los creadores de nuestra historia sin fin. Que nada nos detenga. Y con esto cierro. Les doy las gracias. Y les recomiendo, aprovecho para recomendarles mi libro de La Magia si existe, que está en Amazon. Les dejo mis redes sociales por si quieren que sigamos en contacto. Arroba Caro Aú, La Magia si existe en Facebook o Carolina Garita Barrientos en LinkedIn. Y muchas gracias. Y no tengo ni idea de estar justo y de tiempo, pero ya me... Tenemos un par de preguntas. Aunque nos queda poquito tiempo. Primero, es si el líder nace o se hace. Y segundo, es... ¿Crees que si algún día se dejará de lado el e-commerce y volveremos a las tiendas? Yo voy a arrancar de atrás para adelante para cerrar con la del líder que me encanta. El e-commerce nació para quedarse. Lo que pasa es que en mi opinión, salvo que vengan muchas más pandemias que no nos permitan salir de la casa, es necesario este concepto de lo digital que explicaba, que es donde tenemos experiencias físicas y digitales. Antes de la pandemia misma, íbamos a los retailers, íbamos a los almacenes y cogíamos el celular y mirábamos a ver si había cosas más baratas. O sea, ya veníamos con experiencias físicas. Y esa es la gran tendencia porque estamos encerrados y nos hace falta lo físico. Entonces, la gran tendencia es omnicanal, es físicas, experiencias humanas, digitales y esa es la combinación que tenemos que encontrar y eso es como timoneando, vamos probando. Pero el e-commerce llegó para quedarse y el e-commerce que es el comercio móvil es el que va a seguir mandando la parada. Ahora, me voy un paso para atrás para la pregunta del líder ¿nace o se hace? Evidentemente, hay gente que nace con predisposición más que otras a liderar, pero yo creo profundamente que si uno quiere ser líder uno se hace, uno tiene el poder para hacerlo. Lo tenemos absolutamente todos. Nada ni nadie nos puede impedir ser líderes. Hay que conectarnos con nosotros mismos, con quien somos de verdad y jamás traicionarnos. No lo que quieren los papás, no lo que quiere el marido, no lo que quieren los hijos, no lo que quiere el jefe, no lo que quiere el mundo. ¿Qué queremos nosotros? Para eso, herramientas como el silencio son poderosísimas, la meditación, todo lo que nos lleve al autoconocimiento, entendernos. A mí me pasó, y esta es una historia que la cuento en otra conferencia y será otro día, a mí me pasó que yo me perdí. Yo hice la tarea, yo hice lo que el mundo decía, yo tenía que estudiar, tenía que ser exitosa, tenía que crecer, tenía que casarme, tenía que tener hijos, tenía que tener títulos, tenía que ganar plata, casa, carro, todas esas cosas. Yo me metí en el mundo de la tarea y en el 2012 se desencadenaron una serie de hechos que me mandaron al piso, uno tras otro. Entre el 2012 y el 14 mi vida se derrumbó toda, completita. Y no voy a entrar en esos detalles, pero gracias a eso me di cuenta que yo había andado perdida todo este tiempo y me reencontré conmigo misma, me reencontré con la verdadera Carolina, esa niñita que cuando era chiquita creía que era maga y podía hacer magia y claro, cuando fue creciendo que lo de la magia es una bobada, eso hay que ser es maduro, eso hay que hacer sangre, sudor y lágrimas y lucha y sacrificio, yo era una workaholic y bueno, todas esas cosas. Entonces, resulta que cuando me choco contra el mundo después de haber hecho la tarea que el mundo me dijo que había que hacer y con ese choque me encuentro a mí misma, me reencuentro con la magia y por eso el libro se llama La magia si existe, porque cuando me reencuentro con la magia se me llena un vacío en el corazón que llevaba cargando varios años y empiezo a hacer la magia que es la que cuento en el libro, empiezo a activar esos poderes que tenemos todos y me empodero literalmente de mí misma y le doy la vuelta a todo y estoy casada con el hombre de mi vida. Otro día les cuento la historia de amor que es divina, estoy en un trabajo que me hace feliz económicamente, estoy súper bien, tengo mi hija sana y feliz, estoy en el mejor momento de mi vida y vivo en la magia y claro, a veces se me olvida, entonces me toca acordarme, pero cada vez que uno se acuerda vuelve la activa y es poderosísima. Entonces, pues nada, con esto voy cerrando antes de que me regañen y me digan que van a teletransportar y no termine de hablar nunca. Gracias. 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 Gracias por ver el video